¿Qué debe hacerle un padre a aquel que mató a su único hijo? ¡Genial! Tu armadura no te protegerá mucho tiempo Creo que esto te pertenece, Maese Chim Se siente bien tenerte de vuelta ¡Por la perdición de Gondmar! ¡Hazte nomás! ¡Me oxide! ¡Por la gloria de Merlin, la luz del día está bajo mi mando! Por la perdición de Gondmar, el eclipse está bajo mi mando ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Wow! ¡Gloria! 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 No, me voy a quedar con mi amuleto ¿Es en serio? ¿Es lo que quieres? Sí, tops, jamás he estado más seguro